Y cambiamos de tema, también queremos pues mirar por su bolsillo, así que si han comprado un vehículo entre los años 2006 y 2013, creo que es, si no ahora nuestro abogado me va a corregir, pero me está diciendo así, o sea que yo creo que sí que lo he dicho bien, van a poder recuperar un poquito del dinero que pagaron en su momento. Rafael López Montes, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias Amparo, buenas tardes. Qué alegría hablar contigo siempre de recuperar dinero, de mirar por nuestro bolsillo, de que los bancos nos ayuden en lugar de que nos aprieten. Es una alegría siempre hablar contigo. Pues muchísimas gracias, el placer es mutuo, es un placer mutuo, naturalmente. Cuéntanos, a ver, si hemos comprado un vehículo entre los años 2006 y 2013, ¿qué es lo que ocurre ahora con esa compra? Bueno, realmente no ocurre ahora, es una historia que viene incluso desde el año 2015, fecha en la que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia dictaminó que durante esos años, que tú bien has reflejado, entre los años 2006 y 2013, numerosos fabricantes de vehículos, numerosos concesionarios, algunas consultorías, realizaron lo que se llama prácticas colusorias, es decir, prácticas en las que se restringía el derecho a la competencia. Dicho de forma llana, se ponían de acuerdo, ¿vale?, pues para fijar precios, elevarlos, fijar descuentos máximos, es decir, oye, no hagas un descuento hasta aquí, vamos a subir el precio hasta aquí, entonces eso es algo que, como te digo, hace ya casi siete años que se produjo esa sanción que el organismo súper regulador en España, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sancionaron esos 21 o 23 fabricantes, 172 concesionarios y algunas consultoras. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Realmente la posibilidad de reclamación no ha sido efectiva hasta que esa sanción no ha sido recurrida y se ha podido, pues lógicamente, convertir en firme. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se elevó el recurso por parte de los fabricantes y los concesionarios, eso durante varios años ha estado todavía peleándose, y finalmente, ya el año pasado, realmente a partir del año 2019, la Audiencia Nacional dictó las primeras sentencias, pero es en abril del año pasado, del año 2021, cuando tenemos la primera sentencia en el Tribunal Supremo que confirma las sanciones y que, por lo tanto, convierte en firme la sanción. Y que es la que nos abre la puerta a la reclamación de ese sobreprecio que nosotros, como consumidores, si adquirimos un vehículo nuevo entre esos años, año 2006, repetimos, y el año 2013, que son los que contemplan... ¿Incluido el 2013? Sí, 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 hasta agosto del 2013, para ser exacto, si no estoy equivocado, julio o agosto del 2013. Creo que, si no me recuerdo mal, hablando de meses, desde febrero, desde el año 2006, hasta agosto del 2013. Mes arriba, mes abajo, por ahí nos vamos a mover. En cualquier caso, como diríamos ahora, hay que seguir una serie de pasos para saber si estamos afectados o no. ¿Por qué? Pues porque, según nuestros cálculos, y según los cálculos de la inmensa mayoría de asociaciones de consumidores, de empresas dedicadas a este tipo de cuestiones, estamos hablando de que hay más de 10 millones de personas afectadas en España que compraron un vehículo en ese periplo. Hablamos también de una época en donde había incentivos para la compra de automóviles y, por lo tanto, es un momento donde la gente compró muchos vehículos. De hecho, estamos hablando de que probablemente nos vamos entre el 70 y el 80% de los vehículos que hayan circulando por España. No es moco de pavo. Entonces, es muy importante que la gente entienda que el momento de reclamar se ha abierto, pero que tiene un plazo. Que tiene un plazo. Bien, ese era el motivo por el cual estaba yo muy interesado en hablarlo con vosotros y en compartirlo, porque la primera sentencia del Tribunal Supremo se produce en abril del 2021. Entonces, aquí, no sé si tú lo recordarás, cuando empezamos a reclamar la cláusula solo hace ya muchos años, los gastos de hipotecarios, tal, siempre hay un primer paso y siempre está la incertidumbre. Entonces, en este asunto estamos al principio y una de las cuestiones principales es qué plazo tenemos para reclamar. Eso, probablemente, el derecho y las sentencias nos irán dando la respuesta. Hay dos versiones o, digamos, dos posiciones. Una que habla de la responsabilidad contractual y otra que habla de la responsabilidad extracontractual. ¿Diferencia? Pues que hablamos de uno o cinco años. Si hablamos dentro de los cinco años, estaríamos más que de sobra. ¿Vale? Pues tenemos tiempo de sobra. Pero como sea un año, como sea un año desde la reclamación, en abril... Nos quedan dos meses, entonces, para poder reclamar. Nos quedan dos meses para poder reclamar. Por eso es muy importante, primero, que miremos, si somos o podemos ser afectados por este tipo de práctica colusoria o de cártel que se ha producido, insistimos, y que afecta, insisto, al 70-80% de los vehículos que ahora mismo están en la calle. En circulación. Insisto, vehículos comprados en concesionarios nuevos o de kilómetro cero, siempre que se compraran en el concesionario, entre febrero del 2006 aproximadamente y agosto de 2013, aproximadamente, fecha que refleja las sanciones de la Comisión Nacional del Mercado en la competencia. Y, con posterior a eso, lo que tenemos que saber es que si simplemente, simplemente, hacemos una simple reclamación al fabricante o al concesionario, interrumpimos la prescripción. Es decir, no hace falta que pongamos una demanda, que la metamos en el juzgado, que tengamos ya que meternos en pleitos. No, no, es que no es necesario eso. De momento, lo que estamos recomendando a todas las personas que nos están consultando es que se interrumpa la prescripción, porque basta con poner un correo electrónico, una carta certificada, un burofax, un escrito presentado, tal, es mejor que deje constancia, lógicamente, de la reclamación. Bien, se interrumpe la prescripción y entonces el plazo empieza a contar de nuevo. Entonces, ganamos ese plazo. Por eso es muy importante que de aquí a estos dos meses, todas estas personas que puedan considerarse afectadas, realicen esa reclamación previa. Porque, ¿cuánto se puede recuperar? Pues, eso, como te digo, estamos al principio, pero estamos hablando de que se habla de que el sobreprecio, sobrecoste que llegaron a pasar o a pagar todas las personas que adquirimos, porque yo soy una de ellas. Yo también, por eso me interesa muchísimo todo lo que me estás contando. Yo también estoy interesado conmigo mismo, me estoy escuchando a mí mismo con mucha atención. Pero, realmente, lo que podemos llegar a recuperar se ha calculado que es en torno a un 10 o un 15% del precio que pagamos por nuestro vehículo. Y hay que decirte con esto, que si pagaste 20.000 euros por tu vehículo, estamos hablando de que puedes llegar a recuperar entre 2.000 y 3.000 euros. Oye, 2.000 y 3.000 euros, yo no sé a ti, a mí me vienen de perlas. A mí, vamos, te firmo ahora mismo para que me lo estés ahora mismo. Entonces, es muy importante que al menos no perdamos el derecho a reclamarlos. Es decir, bueno, no te voy a decir que en dos meses pongamos en marcha la demanda judicial y demás, pero sí que es muy importante que dejemos constancia de que queremos recuperar ese dinero, que reclamamos a los concesionarios o al fabricante, y que, bueno, para ello lo único que necesitamos, y nosotros lo que estamos realizando es esa reclamación previa, únicamente necesitamos lo que es la ficha técnica del vehículo y aquel documento que acredita el precio del vehículo. Del vehículo. El contrato, el contrato de financiación, que muchas veces hay mucha gente que todavía sigue pagando. Nos hemos encontrado con personas que siguen pagando los vehículos y que, bueno, pues por lo tanto hoy viene el precio, la factura, incluso si no tenemos contrato o factura, nos puede servir el cargo en el banco. Es decir, cualquier documento que pueda acreditar el precio del vehículo. Aquí tengo yo una duda. Adelante. Alguien que, claro, que comprase el vehículo en 2007 o en 2008 y no tenga esa documentación, ¿puede llamar al concesionario y pedir que le den una copia de lo que se firmó en aquel momento? Como poder, puedes llamar. Lo que no sé es si el concesionario se los dará o no se los dará, porque probablemente el concesionario o el fabricante se va a oler la tostada y como hace, además, muchos años, desde que se realizó la comprometida, ya no tienen la obligación legal de mantenerla, etcétera, etcétera. Bueno, podemos encontrar que alguno te la dé, pero no va a ser obligación legal que te la den. Eso es importante saberlo, que no tienen obligación, entonces, legal. O sea, tú puedes ir y te pueden decir que no. Ya han pasado más de 10 años y, por lo tanto, es probable que no te den esa información. Por eso digo, porque hay mucha gente que me pregunta también, ¿y qué pasa si he vendido el coche? Si yo lo compré, pero ya no lo tengo. Ah, pues es una muy buena pregunta, claro. Ya no lo tengo. No, no, lo puedes reclamar igualmente, porque tú te viste igualmente perjudicado. Si conservas la documentación y podemos probar de alguna forma, lo podemos reclamar exactamente igual, porque tú fuiste perjudicado por esa práctica colosoria, esa práctica de cártel, esa práctica que restringió la competencia. Entonces, bueno, pues es muy importante, insistimos y hago un llamamiento, porque, insisto, probablemente el 70-80% de las personas que nos estén viendo puedan estar afectadas, ¿vale? Es que son, ya digo, muchísimas marcas. Me voy a sacar la chuleta, porque la memoria es muy corta, pero vamos, estamos hablando de BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen, Audi, etc., 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 etc. Es decir, que hablamos prácticamente, insisto, de casi toda la marca. De casi todo el mercado automovilístico. Entonces, es muy importante, es muy importante recopilar la documentación y sí que recomendamos ponerlo en manos de abogados especialistas en derechos de consumo, ¿de acuerdo? Porque van a ser, esto es un camino nuevo y lo recomendamos ponerlo en manos de bufetes, de abogados que tengan camino recorrido en el derecho del consumo, en la defensa de los derechos y los intereses de los consumidores y los usuarios. Y en ese sentido, pues, entre ellos, pues, nos encontramos los letrados de Rezabafi, que humildemente creo que, y a la vista están los años que llevamos charlando con nosotros, que hemos aportado algún resultado a la materia. Con lo cual, pues, ahí estamos disponibles para todo el que nos necesite. Rafael, ¿dónde se puede poner la gente en contacto con vosotros? Porque seguro que ahora mismo nos está viendo muchísima gente que sin saberlo puede recuperar parte del dinero que pagó por su vehículo en esos años. Como digo, lo importante es que lo pongan en manos de bufetes que controlen este tema del derecho del consumo. En cualquier caso, para si quieren ponerse en contacto con nosotros, con Rezabafi, a través de la web www.rezabafi.es y, en concreto, aquí en Córdoba, a través del correo tuabogadoencordoba.yahoo.es que supongo que aparece o aparecerá ahí sobre impreso. Y, bueno, pues, sencillamente, como digo, con la ficha técnica del vehículo y cualquier documento que acredite el precio, podemos poner en marcha esa primera reclamación que interrumpa la prescripción y que, por lo tanto, salvaguarden nuestro derecho a reclamar. Y que es indispensable para que no prescriba el plazo dentro de muy poco tiempo. De dos meses. Entonces, aparte de eso, ¿necesitamos algo más? ¿O simplemente con esa documentación, con esos dos papeles oficiales, ya con eso nos vale? En principio, y como digo, para la reclamación previa, absolutamente nada más. Sí que es cierto que para iniciar un camino judicial o la demanda judicial, como estamos al principio, muy probablemente, para los primeros casos necesitemos un pequeño informe pericial, porque, claro, realmente el dinero a devolver dependerá del momento en que se realiza la compra, no lo mismo en el año 2006 que en el año 2013, de la marca, del modelo, etcétera, etcétera. Muy importante decir que aquí se va a pedir la cantidad por la cual fuimos perjudicados, más los intereses. Al hablar de intereses desde hace tantos años, hablamos también de un pico importante. Importante. Entonces, como te digo, pero eso será para la demanda judicial, primer paso es interponer ya, inmediatamente, esa reclamación previa que nos asegure que no va a prescribir nuestra acción y que por lo tanto vamos a poder reclamar ese dinero. Eso es algo tan sencillo y tan barato que realmente no hacerlo, sinceramente, es, vamos, de necios, pero realmente hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es muy poco lo que hay que hacer, se puede hacerlo, lo puede hacer cada uno desde su casa, es decir, un simple escrito, dirigirse a su concesionario, a su fabricante, decir, mire usted, me he enterado de esto, quiero reclamar lo que me pueda corresponder, tan sencillo como eso y nos guardamos ese derecho porque si no lo vamos a perder en, insisto, muy breve plazo de tiempo. Pues eso es lo que tenemos ahora que buscar, esa documentación que nos sirva para dentro de, yo espero que en breve, pues recibir ese dinero que pagamos de más en su día. Rafael, como siempre, muchísimas gracias por la información tan interesante, de esto tendremos que seguir hablando, ¿eh? Probablemente. Tendremos que seguir hablando de esto. Probablemente porque, como digo, son los primeros pasos. Exactamente, son los primeros pasos y muchas gracias por darnos esa opción de andar el camino también de tu mano, gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros.